Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero en tu canal de noticias con Flow Si señores y como lo pueden ver ahí en el título en la noticia tenemos bastante noticias el día de hoy Tenemos el noticiero así como a ustedes les gusta, si vamos a desmenuzar bastante noticias ahí de todo lo que están haciendo Algunos de la vieja, de la nueva, de la media, así que vamos a empezar de una vez y en esta oportunidad Vamos a empezar con Pacho porque ustedes saben ya le he traído noticias de Pacho, arregló toda la pelea que había Por cierto, Oscar, creo que se llama si no recuerdo muy bien, el hermano de Juanca, si sacó la tiradera No le importó que hubiesen arreglado pero le sacó la tiradera y de hecho me pareció que está buena la tiradera que le hizo a Franco Pero bueno, de eso no vamos a hablar sino que Pacho hizo una publicación, parece que se viene con buena música Está junto con Kendo y varios productores ahí, así que vamos a ver entonces la última publicación que haría Pacho Alcaeda o Pacho Atlantifeca Y como lo pueden ver ahí aparece entonces Pacho junto a Kendo y otros productores también musicales Imaginamos que puede ser que está en Miami y escribe lo siguiente y coloca Siempre en modo de creación y de trabajo, ya ustedes saben, no voy ni a etiquetar Respeto, All Star Game, eso no viene fácil, se los estoy diciendo Y varios ahí de género, entonces también dándosela a Pacho, como yo les dije, mucha gente se la da Pero bueno, esperemos que ese, creo que All Star Game va a salir ahorita el año que entra Que sería el disco de Pacho y muchos éxitos, felicitaciones y espero que pueda empujar aún más su carrera Otro que su carrera no viene en baja y poco a poco, poco a poco, poco a poco Yo creo que él ha construido unas bases sólidas y estamos hablando nada más y nada menos que de Farruko Que hizo una publicación que me pareció interesante hablando del maestro, del líder, del seguidor, del jefe Así que vamos a ver la última publicación que haría el gangalí Y como lo pueden ver entonces ahí vemos a Farruko muy bien De hecho está bastante delgado últimamente y escribe lo siguiente y coloca Para llegar a ser patrón primero hay que ser líder y los tuyos tienen que estar bien o mejor que tú Y bueno, mucha gente también se la está dando a Farruko diciéndole que es verdad Y yo creo que Farruko, bueno, está Bad Bunny, Anuel y todos estos fenómenos de repente Pero Farruko, ¿cómo ha ido? ¿cómo ha ido? ¿cómo ha ido? ¿cómo ha ido? Es uno de los candidatos más fuertes para que se quede con el trono de Dan Yankee Si tú lo crees así, déjalo acá, te voy a hablar en comentarios Obvio, yo sé que a Dan Yankee también todavía le quedan bastantes años para retirarse Y ya por ahí vamos a hablar también de la última canción que él tuvo Otro que está trayendo la vieja y está recordando todo eso de la vieja es Jowell Del dúo Jowell y Randy que me parece bien y aquí también le damos apoyo Ustedes saben que yo vengo escuchando reggaetón desde los 90 Así que aquí también apoyamos a la vieja, a la media y a la nueva por supuesto Entonces vamos a ver la última publicación que haría Jowell porque parece que salió un disco también old school Así que vamos a ver Y primero Jowell hace esto, de hecho con esta fotografía que se llama el documental de Chosen Few Recuerdo bastante este tiempo cuando salió este disco y coloca TVT En este bus dimos la vuelta a los Estados Unidos por primera vez en el 2004 Por esa guagua pasaron varios colegas como Sayun y Lennon, Chencho Corleone, Maldi, Yagimaki, Divino, Don Omar, Bimbo Y varios, muchos más y una experiencia única gracias a Bobby Gonder por creer en nosotros Y Sayun le escribe los primeros Beatles Y luego hace esta publicación que les dije sobre el disco que le vamos a poner un video ya también de Don Chesina Dice, ya salió esta grasita para los amantes del Under, Back to the Under Escuchemos Bueno ahí lo tienen para que ya tengan en su playlist de Spotify y escuchen Back to the Under para los amantes de la vieja Yo eso hoy lo voy a escuchar y mañana quizás le doy mi review acerca de esto Que lo pongo en la camioneta y escuche más o menos Otro que es de la vieja No es de la nueva porque obviamente no es de la nueva Quizás de la media se coló Pero que todavía sigue mandando fuego Ahorita está bien en high junto a el MC Ceja Ustedes saben que yo soy bastante fanático de él Él no publica mucho así pero bueno Vamos a ver la última publicación que haría el Tátaro Polacán Y bueno como lo pueden ver es la última publicación que haría el Paula Y coloca una estrella, bueno varias estrellas y una corona Parece que se puede venir algo ahí entonces con el Paula Mucha gente le está escribiendo que por favor saque ese tema que tiene con Darianki Porque yo sé que ya si ustedes siguen el género y todo esto Parece que hay un tema que era como que la continuación del robo del banco No recuerdo si así se llamaba Que es la que tiene Lito con Darianki Luego había otra versión de eso como la continuidad Donde está Polaco, Lito y Darianki Pero bueno por permiso y cosas así no saldrá Esperemos algún día poder escuchar ese de marzo Otro que sí es de la nueva No es tanto tanto de la nueva pero sí es la nueva Y también es uno de los boom Es Ozuna que hizo una publicación muy particular Como diciéndole a los Air Balvin Colocándose por supuesto los zapatos de J Balvin Como que no se apure Puede ser que Ozuna ven entonces por ahí Con algo especial con Jordan o con algunos zapatos Y luego también muestra su cadena Un poquitico ahí de grasa nada más Y también como él canta en el baño Así que bueno ahí pueden ver entonces al oso Veamos a subir un poquitico más la fotografía Para que ustedes puedan apreciar Bueno no se logra apreciar entonces los zapatos Pero es lo que le escribe ahí Dice exactamente Todo esto es por etapa No te adelantes Air Balvin Y de hecho en ese video carga En esa fotografía carga los zapatos de Balvin Veamos entonces la grasita de sus cadenas Y ahora escuchemos un poco Bueno ahí está para los cantantes Yo sé que muchos cantantes también entonan ahí en el baño Si tú eres uno de ellos déjalo acá debajo en los comentarios Y otro que está en el top Si no es que es el top Por así decirlo Ustedes saben que estamos hablando nada más y nada menos Que el del Conejo Malo Que hizo una publicación que me pareció interesante Que él como que dice que él soñó estar donde está Y hacer lo que hace Y ganarlo Todo lo que ha ganado Así que vamos a ver Y bueno ahí tienen entonces Billboard escribe eso en su Twitter Y coloca Bad Bunny Es el último tour del mundo Es el primer álbum latino en español En alcanzar el número uno En las 64 años de historia Que tiene el chart del Billboard 200 Y dice Yo lo soñé Yo lo sentí Yo siempre lo supe No tengo palabras Solo gracias Gracias Y más gracias ¿Qué dices entonces de todo esto? Si tú lo sueñas Lo puedes creer Así como lo hizo Bad Bunny Así que no te quites Si eres productor No te quites Si eres cantante O no te quites Si estudias Haces cualquier otro proyecto Eres artista Escribes Dibuja No te quites Que voy a ti Así que déjamelo acá debajo En los comentarios Que nunca te vas a quitar Otro bueno Que yo le dije Que íbamos a analizar rapidito Es Darian Que yo no sé Si lograron tener la oportunidad De escuchar el tema Que ya salió Con Marc Anthony Está de verdad No está así En la high En la high En la high Pero me parece Que es un tema Bastante digerible Por así decirlo Obviamente Cantar con Marc Anthony Tú tienes que tener Un nivel vocal Heavy metal Yo creo que Darian Que desde que salió Hasta hoy en día El nivel vocal De verdad Ha mejorado Un millón por ciento Y todos ustedes Lo saben De hecho Si tuvieron la oportunidad De ver el concierto Se ve que Darian Que ha cambiado Su nivel vocal Y ha subido Pero obviamente Marc Anthony Es Marc Anthony No podemos evitar eso Pero bueno La canción está buena Así que vamos a ver Un cortecito Y la publicación Que haría Big Boss Y como lo pueden ver Entonces ahí aparece El Big Boss Junto con Marc Anthony Y escribe lo siguiente Salieron los dos reyes De PR De vuelta Va la vuelta Que lo disfruten Marc Anthony Darian Y Marc Anthony Le dice Eso es Y coloca también Las dos coronas Como los dos reyes De PR Él por la parte urbana Y Marc Anthony Por la parte salsera Por así decirlo Escuchemos un cantito Entonces de este video Y ahora vamos a entrar Quizás en un tema polémico Porque no sé si Uniendo piezas Ustedes pudiesen pensar E igual que yo Como venimos hablando De Darian Que vamos a hablar Primero entonces De Musicolo Que haría una publicación Como que él va a regresar No son embustes Que no es juego Esto y lo otro Y por qué le digo Que no es juego No es embuste Y que es la real Porque después vamos a ver Una publicación de Coscubial Así que vamos a ver entonces La publicación que haría Musicólogo Y como lo pueden ver Ahí escribe Musicólogo Se ve tranquilo Como siempre Él allá en su empresa En su estudio Y coloca Volvió la NASA Y no es chiste Por eso le estoy diciendo Como lo coloca No es chiste No es embuste No es esto y lo otro Y ahora por qué Yo se lo digo Porque Cosculluela A pesar de que puede ser Que esté bromeando También está metiendo Como la pullita Porque saca a Santa Cos Después dice que es embuste Que no Por eso lo puedo conectar Con lo de Musicólogo Que dice que esto no es chiste Que pueden estar teniendo Entonces ya Casi se va a terminar Este año Y que lance en Santa Cos No lo sé De verdad Yo de verdad Para el bien De Cosculluela No lo debería lanzar Ni para el bien De Cosculluela Ni tampoco para el de Musicólogo Para la apreciación De los fanáticos Y lo que con Cosculluela Nos gustaría obviamente Escucharlo Pero de verdad Si uno quiere Y aprecia a su artista Yo espero que no Para que no Y luego Yo preferiría Una colaboración De Dary Yankee Con Cosculluela De nuevo Que una pelea Pero obviamente Nos disfrutaríamos muchísimo Santa Cos Así que vamos a ver Entonces esto Y no sé Si esto es Medio bromeando Ahí también le está Lanzando su rafagazo A tempo Que yo creo que Esa chispa Tiene ganas de prenderse Así que vamos a ver Y como lo pueden ver Él asoma ahí Entonces un Santa Cos Que últimamente Tempo se había molestado Cuando él publicó Exactamente ese Santa Cos Así como lo pueden ver ahí Luego escribe Embuste Cojones Como que diciendo No, no, no Es embuste Es embuste No lo tomes a mal Luego escribe Embuste Brother Son embuste Como para recordarle nuevamente Que supuestamente es embuste Pero hay algo intrínseco ahí Luego dice Son embuste Para reafirmarlo Entonces podemos ver después Que él está como que Encaprestrado Que ustedes ya saben Allá en Puerto Rico Donde están las personas Que tienen problemas mentales Y pone este video Aquí me quedo Mami Busca más viernes Que viene Ok Aquí me quedo Mami Busca más viernes Que viene Ok Ahora que piensas tú De eso Puede ser que Se esté fraguando Entonces ya ese Santa Cos Y pueda lanzarle un rafagazo Un chispazo Ahí a Tempo Para decir Tempo Responde O se monta algo Y Coscuyuela Se va por otro lado Dejen paz a Darillanki Y agarra esa pelea de nuevo Aunque él dijo Que no hay revancha No lo sé Si tú lo sabes Déjalo acá Debajo en los comentarios Porque te lo digo Porque vamos a ver Entonces las siguientes publicaciones Que haría Tempo Que él dice Que no le va a bajar Así que Ahí pueden ver Entonces a Tempo Que dice Salud Por lo que están con nosotros Pero merecen Por lo que no están con nosotros Pero merecen estar aquí Luego coloca lo siguiente Y dice Si tú ejerces cualquier tipo de trabajo Y a usted le sale de los cojones Decir que eres el mejor En lo que haces Hágalo Porque si tú mismo no te la das Nadie lo va a hacer por ti Luego coloca lo siguiente Y dice A quien puede interesar No le voy a bajar Ahora es que esto se va a poner Bueno Bonita tarde Así como pueden ver Que según No le va a bajar Luego dice Entonces aquí también Sigo aquí esperando Aunque yo sé Que no van a llegar Entonces parece que según No hay rapero Que se le quiera medir 20-20 a temas Con Tempo ¿Qué piensas tú? Déjalo acá debajo En los comentarios ¿Qué crees de todo esto? Y antes de terminar Quiero como que agarrar Esta sesión de decir Los nuestros Que son raperos venezolanos Que vamos a dar Esta información Que Neutro ya lanzó su disco Lo que no lo han escuchado Lo invito a que lo escuchen Que está bien bueno Así que vamos a ver Y como lo pueden ver Entonces esa sería La portada de Neutro Shorty Que ya lanzó su disco Lo pueden buscar En todas las plataformas digitales Y coloca Finalmente les presento Homemen Boys Gracias a todos por esperar Etiqueta a rimas A Trap Money El link en mi video Y veamos entonces Él celebrando Sacando su disco Bueno ya señores Y con esa publicación Si llegamos al final Del día de hoy Espero que les haya gustado Disfrutado Recuerda suscribirte Dale like Comparte Dale like Comparte Suscríbete Comparte Dale like Comparte Suscríbete Dale like Y que el flow Nos acompañe cop Two Three Two Four ¡Gracias!